Tatarita Tatarita de Toto Día está bueno ya Que a mí no me guste verte No me pongan más nombrote Porque un día me voy a enfadar Tatarita Tatarita de Toto Día no me griten más Y oigan lo que les digo No se mentan más conmigo Ya está bueno de tanto abusar Tatarita Tatarita de Toto 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 Tatarita de Toto